Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este programa público en relación a la exhibición Soñar el Agua de Cecilia Vicuña, en el Malva, curada por Miguel López. En este caso contamos con María Laura Rosa para brindar una conferencia llamada Cecilia Vicuña, el compromiso artístico con el tiempo histórico. En esta conferencia buscamos acercar el universo de este artista que refleja a través de sus creaciones cambios acelerados de las últimas décadas del siglo XX y las complejidades que plantea el siglo XXI. Voy a presentarla a María Laura. Y luego darle la palabra. Doctora en Arte Contemporáneo por la UNED de Madrid, realició estudios postdoctorales en la Universidad de Buenos Aires, docente de dicha institución e investigadora del CONICET. Sus investigaciones se centran en el arte feminista de Argentina, Brasil y México a partir de los años 70. Ha escrito numerosos artículos sobre arte feminista en revistas, participado en publicaciones especializadas, escrito, editado y coeditado libros, entre los más recientes, de cuerpo entero, debates feministas y ámbito cultural en Argentina, 1960-1980, Ilse Fuscova, la libertad de caminar sola, legados de libertad, arte feminista en la efervescencia democrática y compartir el mundo, la experiencia de las mujeres y el arte. Entre las exposiciones que curó recientemente se encuentran Alicia D'Amico, una identidad en fuga en el Parque de la Memoria, en 2022, y polvo de gallina negra, mal de ojo y otras recetas feministas en Santiago de Chile y el Museo de Amparo de México en 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a Malva por esta invitación y muchas gracias a ustedes que están acá con este calorón gigantesco. Vamos a pasar un poquito de fresco y vamos a viajar un poquito por la poesía de Cecilia Vicuña. Esto va a ser una clase más que una conferencia así muy formal, va a ser una clase, y también para charlar y acercar el lenguaje de Cecilia. ¿Está bien? ¿Así? ¿Ya ahí largamos? Bueno, Cecilia es una artista, como habrán visto, muy compleja. Viene de una base poética, ella viene de la poesía y entiende a la poesía como un campo expandido, o sea, como un campo que se puede vivir con el cuerpo, que se puede vivir, desde luego, con la palabra, pero la palabra atravesada por el cuerpo. Entonces, la complejidad de la obra de Cecilia radica en eso, que fue un artista y sigue siendo, que trabaja con lo poético, pero entendido como un lenguaje muy amplio. Y por otro lado también, ¿por qué titular la charla El compromiso artístico con el tiempo histórico? Bueno, porque un hecho, atravesó la vida de Cecilia Vicuña, que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, el golpe de Estado del dictador Pinochet, y esto hizo que Cecilia cambiara sus planes y se volviera una persona nómade por varios años. Vivió en Londres, de hecho, de Londres no pudo regresar a su país, se había ido becada, ahora lo voy a comentar a lo largo de la charla. Esto está bien comentado, bien argumentado en la exposición, como Cecilia tiene piezas que ella desarrolla en Londres, luego de Londres decide volver a Latinoamérica, al único país que en Sudamérica no estaba atravesado por una dictadura, que fue Colombia, ahí se va a establecer también unos años, y finalmente se establece en Estados Unidos, en Nueva York, hasta la actualidad. El tiempo histórico que ella vive, que fueron los años 60, los años 70 y 80, de una enorme efervescencia, de búsquedas de cambio, de movimientos sociales, ella los vive intensamente, porque los años que estuvo en Chile, por supuesto desde su nacimiento, pero a partir de los 14, 15 años, su adolescencia fue de una adolescencia muy intensa, viene de una familia de intelectuales, de escultoras, escultores, viene de una familia de artistas, entonces ella desde muy niña tuvo, digamos, un acceso a lo artístico y a lo político también, por el pensamiento de su padre y de su abuelo, que hace que, digamos, en su casa haya pasado Salvador Allende, Pablo Neruda, entonces fue un adolescente que absorbió ese contexto de compromiso político desde muy jovencita y entonces tiene obras artísticas que uno dice, pero cómo, si tiene 19 años, y sí, tiene 19 años, pero tenía un vuelo muy grande y eso hace que comenzara a publicar en una de las revistas que son como las revistas míticas de poesía latinoamericana, que es el corno emplumado, ahora lo voy a comentar también, y también que muy jovencita, en el año 72, ella nace en 1948, tenga o participe de una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Entonces es un artista que si bien pasó, digamos, poco tiempo su formación y algunos años ya muy joven se va de Chile, sí había dejado, digamos, una marca importante en su país y ella luego desde el exilio, digamos, va a seguir luchando por la libertad y contra la dictadura, esto es algo que está muy claro en la exposición y marca todo su trabajo y la primera vez que regresa a Chile es en el año 79, habiendo salido en el año 72. O sea que ella recién puede regresar por primera vez a ver a su familia, a ver a su madre, a sus parientes, a sus amigas, etcétera, en el año 79. Entonces, por eso me interesaba marcar cómo a veces decisiones que no son personales, que son históricas, que son históricas, determinan, digamos, o marcan un proceso que ya estaba, por supuesto, en la artista, ya estaba, pero lo acentúa, ¿no? Esta ansias de libertad y esta búsqueda de libertad a través del arte va a estar marcando, digamos, toda la obra de Cecilia. Quería ver a ver si se lee, si no lo amplío un poquitito más, a ver ahí, me interesa que se lean algunos aspectos para tener en cuenta, por supuesto, la obra de un artista que se inicia con 15, 16 años y que ahora tiene más de 70, evidentemente no se puede resumir en una hora, una hora y media de charla, ¿no? Yo tomé algunos de los aspectos que me parecían más importantes. Si mañana escuchan otra charla de Cecilia, van a ver que aparecen otros puntos de vista, porque es una obra sumamente intensa y tiene más de 40 años de trabajo, ¿sí? Entonces, ella, parto yo aquí de una frase que me parece muy esclarecedora del trabajo de Cecilia, que dice, mi trabajo habita en el todavía no, el futuro potencial de lo no formado, donde el sonido, el tejido y el lenguaje interactúan para crear nuevos significados. Ese todavía no es una posición de ella ante una interpretación del tiempo que tiene que ver con los indígenas, cómo las culturas indígenas americanas manejan otro concepto temporal, que es un concepto espiralado, un concepto circular y que, digamos, aparece esto en la obra de Cecilia. Entonces, su obra, todos sus trabajos, son trabajos que están basados en materiales frágiles, incluyendo esos quipús que parecen muy potentes y lo son, pero son sumamente frágiles, está atravesado también por lo perecedero, por el cambio y por el retorno del pasado en el presente. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle esto, porque es un concepto complejo que atraviesa toda la obra de ella. Bueno, hay varios aspectos entonces muy importantes a destacar. El primero es que ella entiende el arte como digamos algo curativo, algo sanador. Los aspectos que ella va a destacar del arte tienen que ver con lo chamánico, con lo ritual y para ella el arte si une a esos inicios en el origen de la humanidad de que las personas tuvieron por desarrollar arte, que tiene que ver con la necesidad de comunicación con el cosmos, con la necesidad de la subsistencia, el ritual de la fertilidad, el ritual por las lluvias, o sea, vuelve a un concepto del arte que en el siglo XX se va a ver muy perdido a raíz del mercado del arte. O sea, tenemos que entender que a lo largo del siglo XX es brutal el impacto del mercado de la institución digamos artística sobre el arte. Entonces, esta vuelta al arte como lo frágil, lo perecedero, lo que pasa, como un cuerpo vivo que cambia y que desaparece tiene que ver con estos conceptos que va a tomar Cecilia Vicuña. y tiene que ver también con esta idea del ritual, del escuchar el cosmos a través de la creación humana. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Luego, convertir en acto la poesía. El convertir en acto la poesía está vinculado, no con las ideas de, digamos, del siglo XX, de la segunda mitad del XX, en donde entender un happening o entender una performance como un acto poético. Sino, a partir de una frase que después voy a leer de Octavio Paz que él va a señalar en los años 50 de una urgencia porque, digamos, la poesía cobre cuerpo, ahí es de donde van a partir tanto Cecilia Vicuña como amigos de ellas y amigas a trabajar con el cuerpo entendiendo a la poesía como un acto expandido que es muy diferente a el happenings, las performances, el land art o el arte de la tierra. Van a ver que no se puede encasillar a Vicuña con estos títulos del arte digamos de la alta cultura por decirlo así, de las vanguardias posteriores al conceptual o de las vanguardias de raíz conceptual. Justamente toda esta complejidad que estoy comentando hace que ella quede excluida del circuito del arte y excluidas de exposiciones que uno dice cómo no estuvo exposiciones dedicadas al arte político y al arte político en Chile y bueno queda justamente en los bordes de esto porque su raíz es la poesía y la poesía y la palabra como un arma de cambio y como una herramienta para la libertad. Entonces digamos en las historiadoras y los historiadores del arte claro cuesta acercarse a la obra de un artista con estos niveles de vanguardia y de ruptura. Entonces la palabra como puse ahí como una unidad múltiple animada y en devenir o sea siempre en relación la palabra es lo que nos une pero también es lo que nos separa. Entonces en la obra de ella lo que justamente plantea es la palabra como un ritual colectivo la palabra puede ser a través del canto puede ser bueno de hecho en la inauguración de Malva ella hizo un ritual en torno al quipú y un ritual colectivo cantando o sea que el canto el diálogo la reflexión el intercambio los debates o sea todo lo que la palabra puede tejer para unir para unir una comunidad para unir una sociedad un colectivo y ahí está el tema de la historia del arte y porque Cecilia Vicuña en general cuando la presentamos y cuando se presenta ella también se presenta como una activista y una activista feminista en este en esta familia donde ella va a nacer y a crecer ella comenta que desde muy niña se sintió aislada o sea cualquier cosa que hacían sus hermanos varones eran celebradas eran aplaudidas y a ella bueno ahí va la niña y la niña junto con su madre sus tías y su abuela su gran lugar de la casa era la cocina ese era el lugar de trabajo de rituales de contar de contar historias ¿no? de contar cuentos de recetas y de recetas artísticas porque aparte su tía es una gran fue una gran escultora en Chile su abuela era pintora y ella viene también de una familia de artistas muy reconocidos allá entonces ella decía bueno las mujeres estamos en la cocina con una escucha siempre ¿no? como lateral ¿sí? como de bordes y en la historia del arte esto ha sucedido históricamente así o sea las mujeres artistas entran a los a las narrativas de la historia del arte muy por las presiones de los movimientos de mujeres de los movimientos feministas a partir de los años 70 pero fíjense que continuamos revisando y revisando la historia del arte y siguen apareciendo artistas que han sido absolutamente omitidas y eso va a seguir sucediendo entonces ella plantea una historia del arte que es la que estudia cuando era chica ¿no? absolutamente sin mujeres en donde dice bueno yo lo que voy a hacer es tomar aquellos también olvidados de la historia del arte y esos olvidados aparte de las mujeres de su tía de su abuela etcétera en esos olvidados están los indígenas que en época colonial desarrollaron pintura escultura esos talleres de artistas indígenas que eran totalmente menospreciados por la metrópoli entonces mandaban a las colonias a los artistas académicos de la metrópoli para enseñar a los indígenas pero luego eso no era valorado por eso nuestras elites tempranamente adquirieron piezas artísticas de la cultura europea y se valoró eso y en los discursos de la historia del arte el arte latinoamericano empieza a ser muy reconocido recién a partir de los años 90 entonces esto hay que marcarlo porque es un artista que está atravesada por estas omisiones entre ellas la de un continente que hasta el día de hoy para Europa sigue siendo difícil de comprender y de integrar en las narrativas canónicas de la historia del arte entonces todo lo que tiene que ver con el arte prehispánico todo lo que tiene que ver con la pintura colonial que ahora vamos a ver la pintura popular claro al no tener una conformación de academias tradicionales establecidas al modo de Europa dado que a lo largo del siglo XIX siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX con nuestras guerras de independencia va a ser muy difícil la formación a la usanza europea a través de la academia en nuestro continente el desarrollo del arte popular es muy importante en todo el continente entonces Cecilia Vicuña va a valerse del arte popular cuando hablamos del arte popular tiene que ver los exvotos tiene que ver la pintura del mercado tiene que ver las artesanías todo eso influye en la obra de ella y en sus textiles y en la decisión del material con el que va a desarrollar los textiles no es cualquier material entonces vamos a ver esto como impacta en la obra de Cecilia luego la temporalidad que yo comentaba recién es muy importante porque de ahí viene un tiempo que no es un tiempo progresivo como el tiempo ¿no? que tenemos como establecidos ¿no? que estamos formateados con ese tiempo que siempre lo que va a venir es mejor siempre el futuro entre comillas ¿no? va a ser mejor el mañana va a ser mejor bueno esto en Cecilia Vicuña y en muchos artistas contemporáneos latinoamericanos de ahí el problema de Europa de comprender y poder integrar a estos artistas de nuestro continente es el tema de la temporalidad circular ella especialmente en varias entrevistas ha señalado el aforismo aymara ¿sí? de una cosmovisión que se traduce por supuesto yo lo puse en aymara que es muy complejo de leer pero que se traduce mirando atrás y adelante podemos caminar en el presente futuro se interpreta que el pasado está por delante de nosotras y nosotros y nosotres y esto lo toma del movimiento indígena de mujeres para explicar que vivimos el tiempo en términos en que el pasado va por delante y el futuro por detrás y esto es muy simple si uno piensa en un tipo de temporalidad en términos coloniales en términos de coerción de las libertades entonces el pasado está por delante en tanto que se repite constantemente las formas de subordinación dicen muchas mujeres indígenas y esto lo toma Cecilia Vicuña y el futuro por detrás porque es algo que desconocemos entonces ¿qué es lo que conocemos? conocemos nuestro presente y nuestro pasado nuestro pasado que tiene que ver con historias de colonización de subordinación y el futuro es lo que desconocemos entonces este digamos la teórica boliviana que ahí ahí la la cité Silvia Rivera Kusikansky es una de las teóricas que más ha influido por supuesto Cecilia tiene una cultura es una gran lector una lectora voraz y esta socióloga Aymara activista es la que más ha desarrollado este concepto de tiempo por si ustedes quieren luego ampliar y es el concepto de tiempo que toma ella o sea no es un tiempo progresivo un tiempo que porque es progresivo lo que viene va a ser mejor sino es un tiempo que lleva siempre a cuestas en el presente la mochila del pasado y esto tiene que ver con este golpe de estado que yo comenté de Chile en donde ella hasta el día de hoy plantea como un gobierno que fue elegido democráticamente fue el primer gobierno marxista elegido democráticamente y que buscaba una democracia representativa va a ser brutalmente avasallado y ella dice que hasta el día de hoy eso Chile lo tiene encima lo lleva a cuestas entonces en una digamos en una síntesis que en una entrevista le hacen a ella como mencionaría hoy Chile ella dice el golpe sigue golpeando el golpe sigue golpeando tiene que ver con esta idea de tiempo pasado que sigue delimitando marcando orientando nuestro presente y bueno el futuro se desconoce y luego las prácticas feministas vinculadas con las relaciones humanas y con el cuidado del ecosistema en ese sentido una de sus primeros trabajos fue en el año 67 el tema de los objetos precarios ella dice que en la playa de Concon empieza a encontrarse una serie de objetos que son una serie de basuritas que el sistema desecha la gente desecha y que el mar va y va acercándole a sus pies entonces lejos de esta idea de hacer arte con digamos piezas encontradas como una posición antisistémica del arte para ella comienza a ejercer a llevar a cabo un ritual en donde va recolectando las ramitas las plumas las cintas papeles plástico pero como un ritual no como digamos la decisión artística de hacer obra contra el sistema tradicional del arte entonces ella plantea esto como poner el cuerpo a esa naturaleza un tratar de conectarse con esa naturaleza y valorar aquello que se descartó aquello que se deja de ver aquello que pasa a ser una basura y la palabra basura o basurita lejos de tener una connotación negativa en ella tiene una connotación justamente positiva de tomar conciencia de que es basura y ella misma dice bueno yo también soy una basurita muchas veces en entrevistas que es fuerte que ella lo diga yo soy una basurita a mi me descartaron yo no existía para nadie hasta hace unos años mi obra pocas veces era tenida en cuenta si quiero señalar que una de las primeras curadoras que va a tomar la obra de muchas basuritas mujeres dando vuelta fue en el año 96 la curadora belga feminista Catherine de Seger que es una curadora intelectual una académica brillante feminista que ha llevado digamos hasta el límite se ha jugado por artistas que no eran tenidas para nada en cuenta y que después la historia del arte este vio el error cometido una de ellas era Louis Bourgeois una de ellas era Louis Bourgeois junto con Cecilia Vicuña y con otras grandísimas artistas en una exposición que se llamó Inside the Visible y que fue una exposición peleada por mucho tiempo por Catherine porque obviamente no la querían hacer en el museo de Boston en Estados Unidos en el museo de arte contemporáneo de Boston bueno volviendo a Cecilia ella va a tomar estos descartes descartes que van a la naturaleza también poniendo el foco en qué es es lo que descartamos y en la necesidad de cuidar el ecosistema esto es algo que ella lo viene hablando de hace mucho tiempo especialmente hablando en relación al tema del agua del agua por eso desde muy jovencita fíjense que acá tenía unos 18 19 años ella está saliendo al agua al mar a ver qué es lo que se descarta y haciendo un ritual y un ritual que habla también de una casa espiral que luego si recuerdan y vieron la exposición la casa que hizo de Allende que está acá en la exposición los ojos de Allende tiene que ver con ese tiempo circular pero también tiene que ver con una forma de las mujeres muchas de ellas de mujeres esposas o compañeras de pescadores que en la costa van armando un tipo de arquitectura nómade con palos con juncos que van encontrando para acompañar digamos el proceso de la pesca y de eso tiene mucho esa obra de los ojos de Allende que ya vamos a ver bueno en el año 67 van a pasar varias situaciones ahí bien interesantes para destacar ella ya había terminado la escuela en bellas artes y en esa escuela en bellas artes había tomado contacto con varios jóvenes poetas artistas y en ese contexto de jóvenes que están digamos explorando nuevos lenguajes también hay un avance importante de la derecha en Chile y frente a ese avance de la derecha estoy dando un poquito el contexto para que vean algunas cosas como se van tejiendo frente al avance de la derecha la derecha comienza a emplear el lenguaje del mural del muralismo para difundir algunas ideas de derechas y frente a eso el grupo político que apoya a Allende comienza también a desarrollar murales ya del lado de digamos de la ideología socialista y marxista en este contexto a su vez Cecilia se va a vincular con estos jóvenes jóvenes revolucionarios rebeldes y ella va a escribir un manifiesto que es el manifiesto de la tribu no el manifiesto de la tribu no que ustedes tienen exhibidos en la exposición ese lo escribe ella en el año 67 un poco para dar cuenta de las ideas que venían circulando en su grupo de amigos amigas compañeros compañeras y digamos lo que la motiva especialmente es a desarrollar un tipo de poesía fruto de lo que habían leído entre ellos de Octavio Paz un libro de Octavio Paz en donde Octavio Paz dice hacia el poema es en el año 50 1950 en este escrito que se llama hacia el poema Octavio Paz dice cuando la historia despierta fíjense que interesante cuando la historia despierta la imagen se hace acto acontece el poema la poesía entra en acción merece lo que sueñas entonces cuando la poesía entra en acción hay un cuerpo que la porta es el cuerpo que porta esa acción poética y entonces en ese contexto esta tribu no no porque estaban en contra de todo lo conservador de todo lo establecido como deber ser y en búsqueda de la libertad de la libertad de expresión de la libertad de comunicación de la libertad de escritura de una poesía que tuviera que ver con el juego con el ocio con lo lúdico y no con lo académico ese no tiene que ver con anquilosar digamos a un lenguaje que es un lenguaje abierto libre entonces comienzan ellos y ellos a jugar esas son las fotografías que ustedes tienen en la exposición como hay juegos como hay un espacio de ocio el ocio entendido como como algo que está en contra del sistema como algo que no es productivo y en ese digamos manifiesto de la tribuno ya empieza a aparecer varios elementos musicales en Cecilia Vicuña que tiene que ver con el jazz en este manifiesto aparece John Coltrane aparece Charlie Parker y eso tiene que ver con que el jazz también es un lenguaje que ha acompañado a las vanguardias es un lenguaje sumamente subversivo y aparte es un lenguaje de personas de color entonces esto para ella tiene digamos una implicancia muy importante no es cualquier tipo de lenguaje musical el jazz va a acompañar digamos a esta tribuno dado que también uno de sus integrantes Claudio Bertoni quería ser baterista entonces ahí vemos esa fotografía que está en sala que es bellísima donde está toda la tribuno y fíjense que esta tribuno que también habla de la comunidad de la colectividad piensen que son los años 60 entonces el amor libre otras formas de vincularse aparece ahí también un niño un niño que es uno de los hijos hijes de esta tribu y abajo ese nudo que esto es bien interesante porque es uno de los primeros quipú que vemos aquí quipú es nudo de Cecilia con dos amigas de la tribuno con coca rocatagliata y con Sonia Jara que eran y siguen siendo amigas y que están anudándose anudándose en el sentido de anudar energías en el sentido de armar una poética del lenguaje que se anuda y se desanuda porque fíjense que hay un centro pero que también las piernas las manos la cabeza de una de ellas está saliéndose como es una unión de energías que luego sigue su curso es como entendían la poesía y luego comentaba yo el tema de los feminismos bueno en su familia ella siempre se sintió un poquito la diferente la que por ser mujer estaba en la cocina se solía pintar en la cocina se solía ver recetas y desde muy temprano tomó conciencia la toma de conciencia de Cecilia Vicuña de la diferencia por género es una toma de conciencia fruto de lectura fruto de reflexiones personales no de militancia en esta época ella va a estar dentro de la izquierda pero aún dentro de la izquierda es una de esas mujeres que se da cuenta que la izquierda plantea una revolución social pero no una revolución sexual por tanto muchas mujeres tenían que llevarle el cafecito a los varones revolucionarios ¿no? como como este varias narran ¿no? acá inclusive entonces ella con ese nivel de reflexión y de conciencia comienza a hacer trabajos poéticos que claramente podemos interpretar desde los feminismos aunque ella todavía no estaba vinculada directamente con los feminismos ¿sí? después sí por supuesto se va a vincular pero en este momento todavía no entonces esa Gillette que tiene entre sus piernas ocupando el lugar de su de su vulva habla de los niveles de terror esto es algo muy mencionado también dentro de los surrealistas y esta tribu leía a Bretón de hecho se cita en ese manifiesto entonces ese terror de los femeninos el terror de esas mujeres devoradoras el terror de los genitales femeninos para los varones aparece digamos bien claro en esta en esta foto performance que es una poesía puesta ahí en acto puesta ahí en el cuerpo bueno el estudio de la historia del arte el estudio de la historia del arte tiene que ver después abrimos a charlar vayan anotando después abrimos a charlas y a preguntas si hay alguna cosa que no se comprendió quieren que vuelva a repetir me avisan ahora el estudio de la historia del arte es un estudio de la historia del arte en el año 66 67 y hasta hace dos minutos lo digo como docente de historia del arte absolutamente heterosexual blanca masculina burguesa no hay un indígena por supuesto una mujer indígena menos una mujer de color menos disidencias sexogenéricas hace muy poquito o sea es un discurso construido un discurso una narrativa construida desde Europa y desde esa lente se ha estudiado a Latinoamérica por supuesto África India digamos pero a nosotros nos corresponde Latinoamérica uno de los primeros profesores que yo tuve que explicaba Latinoamérica con otras lentes fue Marcelo Pacheco que fue quien organizó la colección de Malva fue uno de los primeros que va a organizar la colección de Malva Marcelo Pacheco fue uno de los grandes historiadores del arte que en Argentina comenzó a valorar como se debía valorar el arte latinoamericano siendo arte latinoamericano de primera y no de segunda porque lo primero era Europa entonces este estudio de la historia del arte en un artista con este nivel de sensibilidad y de reflexión crítica como Cecilia Vicuña hace que nos muestre por ejemplo en Sueño que es del año 71 diferentes representaciones de tribus indígenas absolutamente desvalorizadas opacadas marginadas por Europa y también su cosmovisión por eso está el Papa en el centro su cosmovisión totalmente ninguneada cuando no pisoteada o dejada de lado digamos es como muy claro en esta obra ahora el lenguaje que ella va a utilizar para expresarlo es un lenguaje que se basa en el surrealismo en el estudio del surrealismo pero también en un tipo de pintura que si bien ella había pasado por la escuela de bellas artes la academia etcétera ustedes no ven ahí una formación explícita académica porque lo que le interesa es desaprender lo aprendido y conectarse con el arte popular conectarse con las artesanías conectarse con las narrativas de quienes no están dentro de esos cánones de la historia del arte tradicional entonces en un fondo que no narra nada es un fondo que sólo auspicia de soporte vamos viendo en círculo justamente por esa temporalidad circular como las diferentes tribus indígenas hay maras quichuas hay mapuches digamos indígenas de norte de norte américa en esa circularidad la centralidad y el punto de vista central a donde se va los ojos es hacia la figura del papa entonces esto tiene que ver con esa crítica a la colonialidad y a una cosmovisión que va a ser va a ser omitida va a ser ninguneada subordinada etc ella dice la vicuña silvestre nace al pie de los glaciares su vellón dorado es un hilo de sol pertenece a los apus el espíritu de las montañas en la antigüedad se tejía como ofrenda en un idioma que los dioses pueden leer un tejido de cumbí o vicuña la vicuña como la alpaca como la llama fueron animales desplazados por las ovejas traídas de 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 Europa desplazado por las ovejas y en ese sentido hubo digamos una caída un impacto muy grande en las poblaciones indígenas ella el apellido vicuña lo va a vincular directamente con ese animal noble con ese animal que está unido a la tierra que da calor que tiene una materia su pelaje que es un pelaje noble y fíjense que interesante porque ella está en este autorretrato es un autorretrato de ella de ella surgen unas alas como de mariposas se despliega ahí unas alas en donde aparecen diferentes digamos representaciones voy a ver si puedo ampliar ahí un poquito diferentes representaciones que tienen que ver con las luchas de las mujeres en los movimientos de mujeres de piel oscura de las mujeres indígenas de las mujeres afroamericanas comienzan a aparecer ahí se despliegan en esas salas así que vayan a la sala a ver y por otro lado también bueno no me quiero parar mucho una escena que aparece ahí que tiene que ver con el erotismo y el erotismo aparece a lo largo de todo su trabajo también porque tiene que ver con una energía cósmica una energía que justamente se potencia en el cruce de los cuerpos y ese es un lenguaje si esa esa energía sexual es un lenguaje que está en comunicación también con la naturaleza con el cosmos con los ciclos con los ciclos con los ciclos de la vida por eso aparece en la obra de ella un trabajo muy grande con el erotismo en varios de sus trabajos bueno en 1967 ella envía un poema a una revista que fue muy importante es una revista mítica que se llama el corno emplumado una revista mexicana que dirigían Sergio Mondragón y Margaret Randall y que Cecilia en este ambiente que comenté estuvo en contacto les manda una carta y les manda un poema y se lo publican sorprendentemente para ella se lo publican siendo muy joven y establece toda una serie de cartas y de vínculos con Sergio Mondragón y esta revista luego del 68 de la matanza de Tlatelolco en México tanto Mondragón como Randall se establecen en Estados Unidos entonces desde Estados Unidos en Indiana Sergio Mondragón la invita a Cecilia Vicuña a que viaje y que participe en algunas publicaciones que estaba él haciendo sobre literatura latinoamericana y poesía en Estados Unidos entonces ella viaja está unos días y Mondragón le le hace contacto con este Leonora Carrington la artista mexicana bueno inglesa pero establecida en México Leonora Carrington la surrealista hermosa Leonora Carrington que Malva tuvo algunas exposiciones con obras de ella y Leonora la recibe por tres días en su casa cuando regresa digamos Cecilia este para Chile estamos hablando del año 69 todavía no se había ido a Londres ella pasa unos días primero en México va al Museo Antropológico y cuenta que el Museo Antropológico y la casa de Leonora Carrington quienes tengan la oportunidad de entrar en Youtube y ver alguna entrevista de Leonora Carrington se van a dar cuenta de lo que ella dice la marcaron toda su vida estar tres días en Leonora Carrington en su casa marca su trabajo artístico entonces les paso esta The House Opposite que es una obra del año 45 de Leonora para que ustedes vean está en un mismo tiempo y espacio diferentes vivencias de personajes fantásticos y algunos que no son fantásticos que son ella misma que tienen que ver con su familia que tiene que ver con la casa donde habitó y entonces aparece Leonora en el centro en el centro en esa mesa que es muy característico que fue siempre muy característico de cómo recibía ella a la gente en la cocina tomando té y en la mesa y de ahí en más empiezan a aparecer personajes fantásticos brujas hadas hechiceras y una hermosa mandrágora ahora este personaje de acá ahora pasa un detalle acá hay unas hechiceras haciendo ahí un brebaje este mágico alquímico todo esto es posible en un mismo espacio en una misma narrativa y una mandrágora para que este para calmar digamos algunas pesadillas y para curar algunas enfermedades es una raíz muy parecida a la del jengibre que viene desde la época medieval con muchos usos curativos pero que se consideraba que tenía vida porque al arrancarla la raíz chillaba entonces se consideraba que tenía vida entonces en diferentes códices medievales aparece la mandrágora cobrando formas humanoides y todo esto que ella ve hace que en su obra convivan sueños con realidad porque el pasado es el presente y el futuro se desconoce entonces en la obra de Vicuña podemos encontrar por ejemplo una leoparda esta obra es una belleza la verdad que es una belleza una leoparda contrabajista ella dice que es una hembra si bien está como leopardo contrabajista es una hembra que digamos está llena de ojos porque los animales al igual que lo consideraba Leonora Carrington Remedios Varo conservan una sabiduría que las personas perdieron por el impacto de la academia de la cultura de la educación de la escolaridad etcétera ese lado más intuitivo más conectado con la naturaleza lo han perdido y esos saberes lo conserva una esta leoparda una leoparda que tiene esos ojos debajo de la piel porque urge ver a través del vello del pelo urge ver la realidad verla con otros ojos verla para poder cambiar y se abraza un árbol con tanta dulzura con tanta delicadeza que hace que ese árbol se convierta en contrabajo y extraiga música del árbol entonces ahí aparece la cuestión de la música que aparece en varios de sus trabajos bueno seguimos con esta Cecilia Vicuña ángel de la menstruación y aquí hay algo bien interesante también que es una conciencia que tiene también desde muy jovencita en donde la menstruación en general era lo que había que ocultar no se podía ni siquiera decir menstruación las chicas más jóvenes pero era la regla era estás enferma estoy enferma me acaba de venir era una tragedia era una tragedia esos días no se hacía nada bueno cuidado y 20 mil cosas no te podés meter en el agua bueno un montón de cosas ella dice después de la conquista los artistas indígenas fueron esclavizados por la iglesia y obligados a pintar ángeles y santos utilizando la técnica importada de la pintura al óleo pero los artistas indígenas encontraron una manera de subvertir sutilmente los íconos creando variaciones inesperadas como la Virgen María transformada en Pachamama una montaña con cabeza de virgen o ángeles con armas de fuego 500 años después decidí que las mujeres necesitaban un ángel para orar por sus menstruaciones retrasadas y este ángel de la menstruación tiene que ver con eso se vincula directamente con los ángeles coloniales ahora vamos a ver pero también se vincula con que en el año 73 ella ya tenía conocimiento de toda una estudio que hacen las feministas especialmente las estadounidenses ella ya había viajado a Nueva York ya había estado en Estados Unidos esto que comenté del del corno emplumado y entonces ahí lo que va a estudiar va a entrar en contacto con toda una reivindicación de la diosa que están haciendo las feministas y las artistas feministas especialmente estadounidenses en ese momento entonces hay todo un estudio en relación con la arqueología y arqueólogas que comienzan a encontrar figurillas femeninas en varios desenterramientos empieza a plantear el estudio del matriarcado esto incluso lo va a estar estudiando Leonora Carrington para esa época el estudio del matriarcado y aquí también aparte de la virgen que ella señala por supuesto la virgen María y el cerro rico del Potosí o sea como hay una búsqueda de hacer de explicar a las poblaciones indígenas quién es la virgen y entonces la van a sincretar la van a transformar en ese cerro rico del Potosí está citando esta obra Vicuña cuando lo que acabo de leer que ella dice de estas virgenes transformadas en Pachamama pero más allá de la virgen transformada en Pachamama también tiene este conocimiento de la diosa ahora voy a pasar a alguna de esas figurillas bueno ella va a aludir al arcángel arcabucero a estos ángeles que van a estar cargados con arma o limpiando su arcabuz su arma esto se puede ver en el Museo Fernández Blanco acá en Buenos Aires estos arcángeles arcabuceros que son figuras que están mostrando como la religiosidad única la válida es la cristiana y que esa católica y que esa religiosidad se ejerce a través de las armas o sea no puede haber ninguna pervivencia de paganismo entonces todo lo que no sea católico es pagano y esa religiosidad bueno a través de las armas va a entrar a través de la sangre quien no tenga fe por sí mismo o sí misma entonces a esto está aludiendo sobre la violencia Cecilia Vicuña pero también yo comentaba el tema de las diosas las diosas que tienen que ver con toda una recuperación reivindicación reaparición a través de registros arqueológicos de figurillas femeninas en toda la cuenca mediterránea en la zona de Egipto y esto se va a trasladar también a las culturas indígenas americanas como la presencia femenina es muy fuerte las diosas de la fertilidad y comienza a haber todo un movimiento de crítica a la teología solo en clave masculina donde aparecen ahí las mujeres entonces comienza a haber toda una revisión de lo femenino y de las fuerzas de la naturaleza femenina etcétera etcétera bueno esto tiene influencia el ángel este de la menstruación ahí para ir avanzando un poquito más bueno fíjense que ella una de las piezas quizás no sé desde mi punto de vista más hermosas que tiene la muestra es este retrato doble donde aparece Cecilia con su compañero de entonces Claudio Bertoni y cada uno tiene su espacio cada uno tiene su marco si bien están unidos por las manos pero cada uno tiene su espacio sus deseos sus quereres sus imaginaciones entonces Claudio la piensa ella en su cabeza escribiendo poesía desnuda como solía ser ella a la mañana en esa maquinita de escribir entonces ella se pinta pensada por él en ese momento del día que era un momento de puro goce para ella y ella lo pinta de él tocando la batería de ahí la música de ahí el jazz porque era el sueño de Claudio aparte de que era poeta tocar la batería bueno me gustó mucho poder vincular esta obra con otra obra que tiene Malva y que no por casualidad esta exposición está en este museo que es Frida Kahlo claramente Vicuña tiene este influencia admiración lecturas de Frida Kahlo evidentemente que no la copia pero que si tiene influencias de Frida Kahlo en los nacimientos en la erótica de su obra y en esa cabeza que piensa al amante al amado en esa forma de representación que tiene Frida pensándolo a Diego en esta muestra que también convive con la de Vicuña que es Tercer Ojo que me parece muy interesante para que ustedes mi propuesta es que ustedes suban y bajen a ver Vicuña y a ver Frida porque verdaderamente hay un vínculo muy fuerte claramente a partir de los años 70 y por supuesto mucho más en los 80 Frida ya va a tener varias exposiciones un reconocimiento los movimientos feministas van a ayudar mucho a eso entonces no es ajena para Cecilia Vicuña y por otro lado yo comentaba el arte popular y el arte popular que fue importantísimo para Frida Kahlo los ex votos aquellos pedidos que se le hace a una virgen a un santo para proteger o para cuidar o para curar la creencia en algo más allá lo espiritual como curación en ese sentido el ex voto es muy importante para Vicuña lo espiritual la fe como curación como un lugar digamos de de creer en que algo se puede transformar y que se puede cambiar esa fe en que puede haber un cambio puede haber una modificación entonces los ex votos que son pintura popular estos son los de la Casa Azul de Frida que son de la colección de Diego y de Frida que se puede se puede visitar en la Casa Azul y la pueden visitar virtual tienen digamos una forma de representación de narrativa incluso son obra parlante de contar las historias como la de Vicuña no porque Vicuña haya tomado de modelo estos ex votos sino porque tiene en la retina de ella el arte popular y entonces este tipo de narrativas aparecen por supuesto el arte del mural entonces yo comentaba al principio el muralismo fue un movimiento muy importante durante la década del 30 y del 40 especialmente para Latinoamérica no se olviden que Siqueiros estuvo en Chile y tiene un mural en Chile en la escuela México de Chichán perdón de Chichán en 1940 en 1940 él va a pintar este mural con un en Chilean con un importantísimo artista del mural también que fue ayudante que fue Javier Guerrero y eso quedó ahí quedó en Chilean pero en los años 60 con un avance de la derecha que se va a apropiar del lenguaje del mural el lenguaje muralista es un lenguaje de base socialista y comunista entonces la derecha se apropia de ese lenguaje para comunicar y entonces viene una respuesta de la izquierda chilena en donde el partido popular el de liberación popular de Allende va a tomar digamos el lenguaje del mural para comunicar también para digamos campaña política y para hacer historia y entonces en ese contexto que ella se va digamos a formar Cecilia tiene mucha influencia del mural pero luego el viaje a México no fue un viaje rápido de paso rápido sino que hay algunos elementos que ella va a tomar y que aparecen en su arte por ejemplo el sueño de una tarde dominical en la Alameda Central que es uno de los murales de Diego Rivera en Ciudad de México que más influencia tiene de Frida Kahlo porque acá él está pintando un sueño no está pintando una obra digamos que relate la historia nacional sino está pintando la historia nacional a través de un sueño y él se ve como un niño con sus tías con su artista digamos con Martí con el independentista de Cuba con Proser Martí con Frida Kahlo y con La Calaca de José Guadalupe Posada uno de los artistas más queridos por Diego Rivera entonces esta forma ¿a qué voy con esto? esta forma de en un mismo espacio lo mismo que Leonora Carrington sueño y realidad tiene que ver con esta idea de circularidad del tiempo en donde el pasado y el presente están unidos y donde hay una imaginación de un futuro que no sabemos pero el pasado y el presente están unidos y en un juego muy hermoso muy biográfico muy autobiográfico como mostré en Leonora en Diego y eso por ejemplo se ve claramente en Bendígame Mamita en Bendígame Mamita ella va contando piensen en los sexfotos piensen en todo lo que acabo de mostrar ella va contando desde su este desde Londres desde desde el exilio digamos no fue una exiliada porque ella fue becada en el año 72 pero después no pudo volver porque estaba el golpe de estado entonces no fue una exiliada como entendemos exilio pero realmente no pudo volver entonces se extrañaba mucho a su madre tiene un vínculo muy fuerte con la madre no hay más que citar que vino a Malva acompañada de su madre y recuerda fotos de la infancia vacaciones en la costa recuerda a su familia fíjense que está pariendo ahí una mujer por eso comentaba yo lo del a ver si me parece no lo puedo ampliar mucho más vayan y véanla esta obra porque es un sueño realmente está pariendo ahí una mujer con lo cual esto habla de esa admiración también por por Frida va contando como en viñetas como cuenta Diego como cuenta Frida como contaba Leonora va contando en viñetas momentos de su vida y una canción que su madre cantaba que dice Chile Chile lindo lindo como un sol aquí mismito te dejo he hecho un copihue mi corazón copihue en mapuche es en gratitud en gratitud te dejo en gratitud mi corazón esa canción que ella siente que escucha de su madre a la que no puede ver a su familia y que esa mirada la mirada del alma de la guitarra el ojo en el en el alma de la guitarra en el corazón de la guitarra parece transmitirle entonces es bien interesante como aparece aquí toda esta historia del arte que como les contaba vuelvo a Diego no estaba reconocida en la historia del arte tradicional no era que ustedes agarraban un manual y tenían a Leonora Diego Rivera ni a Diego Rivera o sea a Leonora Diego o a Frida no en los años 70 esto era impensable si entonces los murales de Diego Rivera hasta su paleta de color tiene mucho impacto en la memoria visual de este de Cecilia Vicuña fíjense que interesante como cuenta él en civilizaciones zapotecas y mixtecas del Palacio Nacional de México Museo Antropológico Palacio Nacional cómo cuenta estas historias y cómo cuenta ella la historia de ese pasado que permanentemente continúa en ese presente la muerte maya de 1977 entonces esta muerte maya se continúa en las huelgas de los estudiantes en los campesinos que labran la tierra en la ropa en los textiles que todavía siguen ahí marcando la identidad de estas mujeres etcétera etcétera en los bailes acá abajo un baile entonces ella va contando como en viñetas diferentes momentos esta también es una maravilla esta pieza esta pieza Janice Joe de 1971 tiene que ver por supuesto con Janice Joplin y con Joe Cooker dos músicos que ella admiraba y escuchaba tiene que ver con toda esa efervescencia de los movimientos de liberación sexual político los movimientos pacifistas anti-Vietnam que había en esos momentos tanto en Londres como en Estados Unidos y en gran parte de nuestro continente esto es del 71 ella está digamos todavía en Chile pero está ahí muy atenta de lo que está pasando tiene que ver con sus compañeros de la Tribu No ahí aparecen algunos compañeros de la Tribu No y tiene que ver fíjense que interesante acá no se puede ampliar mucho más porque se pierde se pixela pero si ustedes ven la obra en sala van a ver que aparecen los movimientos de liberación feministas ahí abajo exigiendo la igualdad de derechos y un tipo de representación que aparece en varias de sus piezas de disidencias sexogenéricas de ahí hay toda una relación lésbica en ese en ese detalle de la pieza y otro elemento que es bien interesante que tiene que ver con toda esta cuestión de los feminismos es la liberación de esta feminista de color que ella va a hacer un retrato ahora se me fue el nombre si alguien la recuerda que ella va a hacer un retrato la va a pintar Angela Davis muchas gracias Angela Davis que ella va a hacer una tinta digamos una obra en tinta que está en la sala y que la acababan de liberar de una condena a muerte y que fruto de los movimientos digamos políticos y del llamado de personajes muy importantes de muchas partes del mundo logran salvar su vida mujer brillante de las panteras negras una luchadora por los derechos de las personas de color feminista etcétera a qué voy con esto lo que le interesa es como también en unión digamos en comunidad en colectivo podemos todos defender nuestros derechos y defender a personas que están en peligro por eso es como un universo de mucha colectividad esta pieza esta obra es en ese sentido es como una defensa a el pacifismo a lo comunitario a lo colectivo fíjense que aparecen personajes desnudos en la naturaleza al amor libre a la libertad es una obra que tiene mucho que ver con la libertad bueno ya para ir cerrando la parte más artística ya me quedan más o menos unos 15 minutos ya quiero ir cerrando así abrimos a charlar un poquito bueno aquí tenemos otra pieza más que muestra la carga erótica de los trabajos de Vicuña si las nubes disappear en jaguar y ella habla de los jaguares o leopardos toma el leopardo de una poesía de Claudio Bertoni de quien era su compañero en ese momento pero luego lo toma como el animal que para muchas comunidades indígenas y culturas indígenas del continente marca una unión entre el cosmos y el humano o las personas es como una unión entre el cielo el cosmos y las personas fueron quienes escucharon a los dioses los jaguares en la obra de Vicuña tienen ese sentido y es el mismo sentido del hilo el hilo tiene ese sentido de cordón umbilical entre el cielo y la tierra después vamos a ver con los quipú qué pasa con eso pero es ese sentido de unión de lo cósmico con lo humano y la sexualidad por eso aparece unida aquí en esta pieza la sexualidad quizás sea lo más cercano al animal que tengamos las personas entonces ahí aparecen esos pedacitos de diferentes posiciones sexuales que estarían completando las manchas y la naturaleza de ese leopardo que por otro lado en el fondo tiene un glifo prehispánico o sea que es una pieza muy hermosa para detenerse en la exposición bueno el golpe de estado abre un momento muy complejo para Vicuña no puede volver y en esa desesperación aparte de pintar un retrato de Allende que es con el que se inicia digamos la muestra de Malva en esa desesperación lo que hace es conformar un grupo junto con Guy Brett que es uno de los también más interesantes y primeros historiadores del arte ingleses que habla de Latinoamérica con otros lentes no con lentes coloniales Guy Brett John Dagger y David Medaglia son tres artistas historiadores del arte que están críticos que están David Medaglia y Dagger son artistas Brett fue es historiador del arte van a unirse con Vicuña y van a conformar lo que se llamó Artistas por la Democracia que es un grupo que no solo va a luchar va a tratar de conseguir fondos en diferentes festivales para apoyar la democracia en Chile sino que también van a pelear por digamos lugares países que estaban bajo todavía el colonialismo como Mozambique como Angola etcétera ella pensaba esto es lo triste cuando uno la escucha ella pensaba que se iba a lograr o sea que Pinochet iba a caer prontamente y que se iba a lograr un cambio ahí real entonces armaban festivales ella y por supuesto sus compañeros armaban festivales y en uno de esos festivales ella desarrolla esta ruca abstracta o los ojos de Allende en donde construye una la pueden ver en la sala una casa precaria un asentamiento precario con justamente estas piezas estos precarios que ella ya venía trabajando desde muy jovencita y pinta una el rostro de Allende para que la gente pueda ver a través de sus ojos a través de sus ojos porque el cambio en la mirada es fundamental digamos para un cambio en la sociedad entonces a través de sus ojos se paraban y veían y esas banderas rojas tienen que ver con una tradición chilena que cuando alguien va a construir una casa se clava esa bandera roja en el techo para anunciar que va a haber nuevos moradores entonces esta vivienda precaria esta ruca una ruca que recuerda mucho las construcciones de pescadores en Chile habla de esa fragilidad pero por otro lado de esa fortaleza de la fragilidad para el cambio cambio que ella creía que iba a ser real pero bueno nada este tipo de trabajo se une con algo que también es un corazón muy fuerte de la exposición que son los palabrarmas los palabrarmas uno de los primeros fue en los años 60 donde Cecilia le llamaba adivinanzas y después ya va a desarrollar con fuerza esta idea de palabrarmas a partir del año 74 en adelante y muestra esta idea lúdica de la palabra de la poesía y de cómo la poesía organiza un tipo de realidad impacta sobre esa organización de la realidad puede reorganizar el lenguaje y reorganizar la realidad entonces en la medida que hablamos construimos nuestra realidad y eso puede ser susceptible de modificarse a través de el juego de palabras entonces palabrarmas parte de la idea de la pala y de el labrar palabrar fíjense cómo aparecen ahí un montón de significados la pala y el labrar que tiene que ver con una forma de construir otra forma de realidad construir otra manera de pensar y de observar y de ver y todo un homenaje al trabajo campesino en ese labrar la tierra para que surjan semillas semillas que cambien que dignifiquen que enriquezcan que muestren fertilidad entonces todo esta este palabrarma tiene que ver con eso pero también tiene que ver con el arma el arma que es la palabra entonces aparecen las palabras como armas potentes la pala que esto lo van a ver en varias gráficas de la de la exposición dentro de esos palabrarmas aparece el de solidaridad que es sol y dar y dar dar y dar en torno al sol esa energía solar central y esas manos que dan y que dan el árbol de las manos como este dar se va uniendo otras manos tiene que ver con esta idea de colectivo de comunidad y la verdad en donde aparece el ojo ver y la mano dar mostrando como la mirada si las miradas la observación el cambio viene dado a través de un cambio de la mirada o sea la forma de ver tiene que ver también con esa manera de dar entonces hay un montón de juegos que aparte esto lo comento yo pero ustedes pueden encontrar infinitud de relaciones por eso planteamos que la obra de ella es un arte relacional porque hay infinitud de relaciones y apunta justamente a un colectivo estos palabras armas cuando ella viaja y se establece unos años en Colombia en Bogotá van a cobrar forma de objetos o sea van a salir de la gráfica y se van a transformar en objetos y entonces aparece este palabra arma que es la mentira mentira que es del año 77 que tiene que ver con todas las mentiras que difunde el régimen está vinculado directamente con la mentira del régimen chileno pero también con la mente hecha tiras o sea la forma en que la gente es colonizada es a través de una mente que se hace tiras tiras en Chile es añicos que se hace añicos entonces la mente hecha añicos permite el ingreso de las mentiras el creer la mentira y aparece esta idea de la poesía como acción entonces hay un activismo callejero con los palabras armas es muy muy interesante y en esos años también voy un poquito más rápido así tenemos lugar para charlar que es para usted la poesía es una de las piezas más subversivas que hay en la exposición y por qué subversiva porque simplemente con un micrófono le pregunta a las personas más simples más sencillas de diferentes barrios de Bogotá que es para usted la poesía y le da voz a los que no tienen voz a los que no son considerados por la historia del arte por la historia de la literatura por lo que fuere no son no existen son absolutamente invisibles y ella va con esa camarita porta pack preguntando qué es para usted la poesía y surgen unos niveles de reflexiones poéticas y filosóficas que son increíbles y con ese gesto ella está mostrando cómo hay un elite que no mira que no muestra que invisibiliza y cómo se repite esa misma colonización en nuestros mismos países que están a su vez colonizados entonces hay toda una cuestión ahí de reflexión muy fuerte sobre la libertad y sobre lo que vemos y lo que no vemos sobre lo que queremos oír y no oímos o sea la verdad que es una pieza para estar un buen rato es muy 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 impactante en ese contexto de Colombia otra de las piezas que me pareció muy fuerte como para charlar tiene que ver con esta obra del vaso de leche bueno acá se une acá ya entramos en la recta final de la charla que tiene que ver con lo textil con el hilo que estuvo a lo largo de toda la obra de Cecilia y sigue estando no de manera explícita por supuesto hay momentos de su trabajo que es explícito pero sí ese tejer ese tejer palabras ese tejer sentido ese tejer significado que aparece y el hilo tiene que ver con esta unión cósmica y también con una reivindicación de los seques y de los quipús de los pueblos prehispánicos especialmente de los incas que ahora voy a comentar en esta obra que es una acción en la calle ella derrama un vaso de leche que está unido con ese hilo rojo menstrual rojo de la vida rojo de la sangre que tiene que ver con una energía vital lo derrama y pregunta justamente bueno acá dice la vaca es el continente cuya leche entre paréntesis sangre esto lo escribe con tiza en en la en el en el asfalto está siendo derramada ¿qué están haciendo con la vida? 26 de septiembre del 79 obviamente que una lectura general es una crisis ecológica etcétera pero era tenía que ver con un hecho de que la leche en Bogotá en ese momento una empresa le estaba echando pintura blanca para que sea más barata para vender más cantidades etcétera y murieron cientos de niños y de niñas a raíz de esa leche que estaba envenenada entonces ella habla claramente ahí de qué estamos haciendo con la vida y muestra cómo el capital no le importa nada o sea no le importa nada años 79 o sea ya estamos entrando en un capitalismo brutal ¿sí? brutal donde se pasa digamos por encima la vida de generaciones de niños de niñas etcétera esto es una clara denuncia por supuesto una denuncia donde ella va a emplear la poesía y por eso es en la calle es en la calle es en el asfalto mostrando cómo esa leche en realidad es pintura ella como artista está tirando ahí la pintura blanca ¿sí? de el supuesto vaso de leche en esto que tiene que ver con la vida con la defensa de la naturaleza del ecosistema que estuvo digamos a lo largo de toda su vida en el Malva ustedes pueden ver pueblos de altares que es una instalación que ella va a realizar en 1990 y que esta instalación es por una de las primeras veces ya había habido otra pero especialmente en esta donde desarrolla todo una a través de sus precarios todo un trabajo espacial importante y acá sí tiene que ver con este tema de la desertización de de cómo el planeta se está secando entonces es una ciudad fantasmal en primer digamos como primera interpretación una ciudad fantasmal que está ahí sobreviviendo en la arena seca pero que por otro lado el pasado entonces recuerdan los altares que habían formado parte del imperio incaico los huacas los diferentes altares y en las paredes lo que hay son otros precarios que si ustedes se detienen van a ver que tienen movimiento vibran porque son tan sumamente precarios que vibran con nuestro pasar el cuerpo por ahí y para ella son partituras musicales entonces ella plantea esta instalación como un espacio de reflexión de silencio de silencio de meditación y de pensar también hacia dónde estamos yendo van a ver que son piezas que se sostienen pero por milímetros o sea que están a punto de caerse y que es como ella considera que está pasando con nuestra humanidad bueno los seques eran líneas o rayas que partían desde Cusco armando cuatro grandes compartimentos del imperio incaico cuatro grandes partes del imperio incaico que eran sagradas el chinchasuyu el tawantisuyu el colasuyu el antisuyu entonces formaban cuatro grandes partes del imperio incaico el seque entonces eran estas líneas que unían diferentes templos con esas grandes partes del imperio incaico en una acción que desarrolló en el 94 en Nueva York su mano va a ser un espacio como el Cusco como un espacio de enorme espiritualidad desde donde van a partir diferentes hilos trazando ese asfalto duro y pidiendo digamos volver a lo espiritual haciendo como un hincapié en esa búsqueda de lo espiritual que tanto necesita nuestro tiempo en un avance brutal del capitalismo bueno en medio de Nueva York ahí arma una acción poética en donde la sombra tiene un lugar muy importante porque la sombra está tejiendo esos hilos espirituales ¿no? desde su mano hacia diferentes partes que va marcando con una piedra y de ahí pasamos a lo que son los quipús que ya los un poquito los estuvimos viendo aludidos en otras piezas que tienen que ver con los nudos y que en realidad los quipús son una forma de escritura que todavía está muy codificada y hay muchas interpretaciones que eran pero si era una forma de lenguaje codificado a través de nudos que tenía el imperio incaico entonces esos nudos tenían un significado según el color del hilo según el tamaño del nudo según la distancia entre nudo y nudo y para Cecilia están totalmente unidos a la poesía al lenguaje a la fuerza que tiene el lenguaje y el hilo el hilo de la palabra el hilo que va tejiendo que va anudando y que va hablando y por otro lado son símbolos de la colonización de la conquista y de la y del destrozo que generó también la conquista porque los quipús comienzan a desaparecer hacia el siglo XV entonces los quipús para ella son esta fuerza energética este lenguaje desde el textil piensen que no es cualquier textil es un textil como van a ver acá en el quipú habrán visto que está acá en la sala de malva son textiles naturales tremendamente frágiles muy fuertes pero muy frágiles por eso uno no puede estar adentro colgándose porque no tienen ese sentido sino que muestra la fuerza de la fragilidad ella va a comentar en relación al quipú menstrual tiene un pequeño video en youtube que las y los y les invito a que lo vean ella explica el quipú menstrual fíjense que interesante lo que dice dice el cuerpo humano es un fenómeno cósmico el espíritu humano es un fenómeno cósmico y nada es más cósmico que la menstruación la menstruación no es siquiera sangre es un conjunto de cristales vivos entonces cuando las mujeres desprecian su propia menstruación es despreciar la continuidad de la vida la menstruación para mí es un cordón umbilical que nos une al nacimiento de las galaxias en el cosmos ese es el verdadero sonido por eso todo es cíclico porque la vida y la muerte en el cosmos es siempre lo mismo hay una unidad de transformación esto lo dijo hace seis meses cuando esta muestra estaba en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago recordando los 50 años del golpe de estado entonces este quipú tiene toda esa fuerza toda esa fuerza es para recordarnos ese contacto con el cosmos que muchas veces olvidamos en este tiempo permanente de corridas y de ir de acá para allá y en esta crisis de alma que realmente hay detenerse en ese quipú pensar mirar reflexionar la verdad que es un regalo de la vida en ese sentido en ese sentido cierro con el quipú desaparecido que tienen ustedes ahí en las salas de Malva en donde bueno ya se imaginarán está en relación a con todo tipo de desaparecidos nuestras culturas prehispánicas nuestras culturas indígenas los desaparecidos de las dictaduras militares de nuestro continente las desaparecidas mujeres bueno desde México hasta la Argentina los feminicidios etcétera ¿no? es un quipú que justamente es blanco es blanco porque tiene digamos este vínculo para para reflejar las imágenes que se van proyectando ¿no? las imágenes y el sonido toda la obra de Cecilia es musical mucha de ella hay que imaginar esa musicalidad y otra uno la puede vivir ¿no? disfrutar bueno en ese sentido esta pieza tiene esa musicalidad de recuperación de las lenguas indígenas y esa función de recordar ¿no? esta esta necesidad de volver a lo espiritual y no olvidar que el pasado siempre lo llevamos bastante más presente que lo que creemos así que bueno muchas gracias y abrimos a preguntas ¿alguna consulta para María Laura? opinión también opinión sé que hayan visto la muestra y quieran comentar algo es que ver la muestra ahora de todo lo que has sacado es otra cosa ahora dan muchas ganas de volver y de hacer la la recuperación de lo que no vimos cuando la vimos sin haber escuchado y a mí me impresionó como como mi primera digamos relación con el arte tuvo que ver con el arte textil en un momento que el arte textil no estaba bien visto y no era nada y hoy venía caminando hasta acá y me acordé de una de mis primeras exposiciones que era sobre los quipos y que este y me había olvidado completamente y dije yo encontré eso como como un lenguaje y fue la primera cosa que yo pensé este como se transmitía por América todas las 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 comunicaciones que había en los pueblos a través de los recorridos que hacían este estas personas que llevaban estos nudos este de un país al otro y atravesaban las los campos y las montañas y llevaban las historias que nadie podía entender más que ellos y ahora me impresiona mucho escuchar como esto termina de esa manera la idea de que lo primero que yo pensé sobre el textil era esto el lenguaje lenguaje completamente distinto así que me voy muy impresionada te agradezco muchísimo gracias Nora Nora fue una de mis artistas estudiadas en la maestría quedé una pregunta por hacer porque me quedaba clara la dimensión de los murales Vicuña Siqueiros me quedaba como interrogación cuál sería la estética de un mural de derecha porque vos traías esta comparación ¿no? ¿cómo sería un mural de derecha a diferencia de lo que podrían aparecer como los murales de izquierda? no se me ocurre es la misma es la misma solo que lo que se comunica tiene que ver más con la defensa de los ideales de la derecha del conservadurismo de la esos ese tipo de muralismo se empleó en digamos en la época de Stalin luego en el Tercer Reich también en donde lo que se defiende es la patria la familia digamos ¿no? esos ideales como más la iglesia ese tipo de muralismo acá lo que hubo fuerte en Chile fue en Valparaíso donde empezó ese movimiento más de derecha en el mural el punto acá es que es bien interesante que no por casualidad Cecilia estudia también formas de comunicación a través del textil porque históricamente en Chile las comunicaciones han estado muy manejadas por la ideología de derecha hasta la actualidad o sea yo hablo con mis amigas de allá y me dicen no es que las comunicaciones acá es muy difícil es un tema histórico en Chile entonces no es casualidad que ella haya buscado otras formas de comunicación pero es interesante esto que que usted trae para pensar porque es emplear el mismo tipo de estética que es del realismo social que podría haber sido acá lo tenemos a Berni a Berni en su realismo social pero defendiendo otros ideales otra ideología pero el lenguaje artístico es el del realismo es el del realismo el punto es que Vicuña tiene influencia del muralismo pero cuando tiene que narrar narra cuestiones que tienen que ver mucho desde lo privado desde lo autobiográfico desde lo pequeño desde lo y por eso no va al mural no va al muro sino que va a la pintura de caballete o directamente sale a hacer una acción o sea narra tiene esa influencia pero se va a otro a otro punto a narrar más desde lo desde lo cotidiano desde su experiencia porque como feminista considera que la experiencia personal es política entonces desde ahí va a narrar no narra las grandes historias ¿no? de de las narrativas canónicas de la historia sino que se va a lo pequeño a las canciones de su madre a la guitarra a la playa a una fotografía que ella recuerda de la playa en Concon a su mamá a su hermana ¿no? ahí va pero bien es muy interesante esa pregunta porque bueno son cosas que ¿no? claro 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 esa es la izquierda en esa época no nosotros pero en Chile sí hubo murales de derecha o sea que tenía digamos que lo social no le importaba importaba más la familia la iglesia o sea otro tipo de un muralismo más bueno con los ideales de derecha no la fábrica no el obrero no no el campesino bueno muchas gracias manera bueno gracias a ustedes gracias Gracias.